La historia navideña que están a punto de escuchar Ocurrió allá donde los menos afortunados acostumbran a llorar Mas una bondadosa familia se dispone a ayudar Aunque un gran mal les está por atormentar Presta atención y descubre de esta historia su acabar En cierta ciudad de Francia, hace muchos, muchos años Vivía la familia Dumont Compuesta por la madre Camelia, el padre Antoine y su pequeña hija Amélie Eran muy queridos por todos los habitantes de aquel lugar Pues la familia tenía una costumbre que a todos llenaba de alegría A lo largo del año juntaban todo el dinero que podían Ya fuera de donaciones de otros lugareños o ahorros de su propio trabajo Dentro de su casa guardaban todas aquellas monedas de oro, plata y cobre En el interior de una caja fuerte escondida Y en épocas decembrinas, justo antes de navidad Recorrían la ciudad en busca de personas sin hogar Para repartirles un poco de todo el dinero que lograron reunir en el año No lo hacían por conveniencia, sino por gusto y por bondad Con aquellas valiosas y pesadas monedas, los menos afortunados podían comprar ropa y mantas Para pasar aquellas fechas azotadas por el frío Año tras año era igual Hasta que todo cambió Durante la madrugada del 23 de diciembre El padre Antoine tuvo un sueño espeluznante En el que una criatura repugnante Que recordaba a un gusano mal formado Pero mil veces más grande Con pelaje Con un rostro casi humano Con una sonrisa lúgubre Y con características tan desagradables como cabría esperar Entraba por una ventana de su casa Para posteriormente acercarse a la caja fuerte Donde yacía su gran tesoro Y con sus manos repugnantes la abría fácilmente Al final, el monstruo sonreía maliciosamente Al ver tantas monedas brillantes Y ahí Antoine se despertó sobresaltado Un mal sueño pensó que fue Pero no había nada más lejos de la verdad Había llegado Nochebuena Y la familia Dumont se preparaba Para su tradicional reparto de bienes A través de la ciudad El papá Antoine Se acercó con una sonrisa A la caja fuerte Donde se hallaba la pequeña fortuna Que con tanto esfuerzo habían reunido Su esposa e hija Yacían detrás de él Contentos y ansiosos Por comenzar a regalar Lo que había ahí dentro Pero al abrirlo Se llevaron la más decepcionante Y asquerosa de todas las sorpresas Dentro de la caja fuerte Se revolvían decenas Y decenas de gusanos blanquecinos Que babeaban Y se retorcían en un caldo vomitivo De fluidos pegajosos La pequeña Amelie Gritó aterrada al ver tal escena Y sus padres quedaron desconcertados Al no saber Qué demonios había ocurrido Aquella terrible Nochebuena No hubo felicidad Habiendo olvidado Tan terrible suceso Y pensando que Fue un caso inexplicable Un castigo divino Aislado quizá Volvieron a reunir Monedas valiosas Con muchísimo esfuerzo Durante todo el año Esperaban esta vez Cumplir con su bondadosa Costumbre Sin embargo Nuevamente Durante la madrugada Del 24 de diciembre El padre Antoine Tuvo aquel sueño infernal En el que un monstruo agusanado Se abría camino Hasta la caja fuerte Para mirar Con una sonrisa El tesoro Que se hallaba Ahí dentro Y durante la mañana De Nochebuena La familia Dumont Se reunió Para abrir La caja fuerte Y compartir Sus monedas Tan valiosas Lamentablemente Al mirar dentro No encontraron Más que aquellos Animalitos Inmundos Moviéndose De un lado Para otro Y dejando Tras de sí Un hilo de baba La familia No podía creer Lo que ocurría Siendo creyentes De todo lo divino Llamaron a un sacerdote Para bendecir Su hogar Y tratar De librarse Así de la maligna Presencia Que creían Que venía Cada año A su hogar Y que rápidamente Asociaron Al horrible monstruo Que visitaba Los sueños De Antoine La familia Dumont No se rendiría Muchas personas Dependían De ellos Así que se armaron De coraje Y tomaron cartas En el asunto Aún teniendo Ahora la protección Divina Por medio De un sacerdote Formaron Formaron un plan Que probablemente Ayudaría A librarlos De aquel mal El próximo año No esperarían A que llegara Nochebuena Para repartir Su tesoro Sino que lo harían Un día antes Para engañar Al demonio Que los atormentaba Y así Reuniendo De nuevo Muchísimo dinero A lo largo Del año Lo guardaron Todo como siempre En la caja fuerte Y durante la mañana Del 23 de diciembre La familia Se acercó Con cautela Y nerviosismo A la caja fuerte La abrieron Esperando No encontrarse Con una terrible Sorpresa Y Por fortuna Ahí se encontraban Sus riquezas Intactas Y brillantes Animados Y felices Guardaron Todo en un saco Y salieron Presurosos A las calles Nevadas Para darle A los más necesitados Un poco De su fortuna Toda la ciudad Los saludaba Y vitoreaba Sabiendo Que eran Maravillosas Personas La gente Sin hogar Lloraba De emoción Al verlos Pues sabían Que por fin Tendrían dinero Para comprar Mantas Y cosas Que los aislaran Del intenso Frío Era un día Glorioso Para esa ciudad Francesa Y todo Gracias A la generosa Familia Dumont El terrible Demonio Que acosaba A los Dumont Volvió A meterse En el sueño Del señor Antoine Durante la madrugada De nochebuena Todo procedió Como cada año En el sueño Sin embargo Esta vez La bestia Se acercó A la caja fuerte Con una tétrica Sonrisa Y la abrió Solo para darse cuenta Que no había Nada dentro De ella Ni una sola Moneda de oro O de plata No había Nada Aquella Monstruosidad Siempre Obtenía Lo que quería Y nadie Podía Negárselo Mucho menos Unos Simples Mortales Borró De su rostro La sonrisa Que llevaba E infundido En un odio Ancestral Se arrastró Lentamente Hasta la habitación De la pequeña Amelie Dejando Tras de sí Un aroma Que le revolvería El estómago Hasta el más Valiente Siendo Siendo Solamente El sueño Del padre Antoine Este solo Podía Contemplar El horror Que estaba Por ocurrir Sin poder Hacer nada En absoluto Más que Sentir Un pavor Inmenso La monstruosidad Se subió A la cama De la hija Y volvió A sonreír De pronto Un grito Ahogado En la vida Real Despertó Al papá Antoine Este Junto A su esposa Temiendo Lo peor Se dirigieron Al cuarto De la niña Solo Para encontrarse Sobre la cama A una criatura Abominable Parecida Al monstruo Que emergía En los sueños Su hija Había sido Reclamada Por el monstruo Pues este No se iba A ir Sin las manos Vacías Aquella nochebuena Fue una nochebuena Especial Había sido Como Había sido No 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 Gracias por ver el video